En cuanto a nuestro sector, queremos que sea muy fructífero en cuanto al fallo de cerros orientales que nosotros defendemos y el parque entre nubes. Y queremos que nuestro sector siga siendo lo que ha sido un sitio turístico, un sitio ambiental y no queremos aquí en nuestros cerros que vengan las multinacionales a hacernos porque tenemos que defender más que todo por el agua que en estos cerros se produce. Dejar construir en los cerros es sacar a la gente que vive aquí, la gente nativa que cuida estos cerros. Vemos que de acuerdo al cambio climático que estamos ahorita desarrollando, protegiendo nuestras quebradas, el agua es importante que la cuidemos y no dejemos que sigan haciendo construcciones masivas en estos cerros porque la idea es protegerlos y nosotros como habitantes de este cerro queremos que la comunidad se entere de que debemos defender nuestros cerros orientales.